Clavado en este rincón, como tu clavaste a mi corazón Pues los duragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo a licor Quiero me hacer olvidar, me siento como un cobarde Hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo a licor Quiero me hacer olvidar, me siento como un cobarde Yo hasta me pongo a llorar No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Lo sé por qué, no sé por qué Quiero me hacer olvidar, me siento como un cobarde Tragos de amargo a licor Tragos de amargo a licor El tiempo pasa, y no te puedo olvidar, te traigo en el pensamiento constante mi amor, y aunque trato de olvidarte, carabia, te extraño mas, las noches sin ti, agrandan mi soledad, y a veces he estado a punto de irte a buscar, dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar, si vieras, yo como te recuerdo, llenes loco sus manos, pido a Dios que vuelvas, si vieras, yo como te recuerdo, suapo que aun te quiero, yo espero que tu, escuches esta canción, donde quieras que te encuentres, espero que tu, al escucharle te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti, si vieras, yo como te recuerdo, llenes loco sus manos, pido a Dios que vuelvas, si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, seras porque te quiero, yo espero que tu, escuches esta canción, donde quieras que te encuentres, espero que tu, al escucharle te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti, y suscribete y suscribete y suscribete y gracias por ver al canal, si vieras, Oye romántico apasionado que te viene a saludar Quiero que pongas cuidado No ser hermoso si es posible que una vez sea para mí Vivo dichoso a tu lado Porque en un solo momento Puedo yo vivir sin ti nunca jamás Quiero que escuches y yo ser de lo triste que ya me encuentro Desde que te conocí Con el pulpo En la noche silenciosa precioso desperté Riendome con alegría Mira tu imagen jovencito que está junto de mí Y oí que me decías Despierta si estás durmiendo Aquí está tu compañía junto de ti En este mundo yo he soñado diferentes ilusiones Las que no son para mí Y oí que me decías Ese es mi pueblo querido Donde se abrieron mis ojos Donde mi alma y sonido De cerquita yo te quiero Y de lejos no te olvido Anado de mariposa Anado de mariposa cruzaba yo el río Balsas Para ver a la florilla A la que ahora es mi esposa Azucenas y gladiolas Que flores tan primorosas Desde la cima del cerro De la glacia divisa La inmensidad de la sierra Y reos que la atraviesan Ajúmala, calentalo Que la vida lleva prisa El estado de guerrero Siempre estará en los primeros Porque es de gente valiente Trabajadora y sincera Y en la historia está presente Guerrero el insurgente Mi orgullo es ser calentano Y haber nacido su leño Y de tus ojos preciosos Saber que yo soy el dueño No me despiertes bonita Desde mi más dulce sueño Aquí les dejo mi canto Una oración y un beso Tierra de agua florida Y de mujeres preciosas Ajuchitlán, tierra mía Vivo y canto por eso Ajuchitlán del progreso Ese es mi pueblo querido Donde se abrieron mis ojos Donde mi alma insolido De cerquita yo te quiero Y de lejos no te olvido Cariño donde te hallas ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón y te andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Con rumbo para Aguacaná Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la estás negando? Díganle que ando en San Guayón Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Vamos a tocar esta bonita cumbia Camarito 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 Si mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Que a su casa le corto uno Camarito Unas, dos y tres Camarito Una, dos y tres Camarito Una, dos y tres Camarito Una, dos y tres Camarito, todas las mujeres que están ya todos saben bonito Camarito, si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, voy a su casa en el corto uno Camarito, uno, dos y tres, Camarito, uno, dos y tres, Camarito Uno, dos y tres, Camarito, uno, dos y tres Y vamos, Acapulco, a tomar agua, Camarito Camarito, uno, dos y tres Camarito, y a gozar el sabor Acapulco, de las Carolinas El burro pardo Con la ropa que te pones y mirar Tú estés más joven, me dan sueños y me pones a pensar Y quizá yo soy muy viejo, me vas a cambiar por otro Otro beso pa' que agarre mi lugar Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque siento que de plano estoy muy falto Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más allá le gana a burro pardo Los adorillas agarrados Esco burro pardo No sé dónde has agarrado Te parezco burro pargo Te equivoco no a saber de aquí pa'l real Solo quiero que tú sepas que le dame a la tu cuenta Y déjale en tu cartaza y muchas más Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque siento que de plano estoy muy pargo Este burro viejo nunca se ha arrancado Uno más siete le ganas burro pargo ¡Así se hace, truco! ¡Dale! ¡Demogando! ¡Así con el segundo nieto! ¡Dale! ¡Dale! Y ahora sí ¡Vamos a sototearle, mancha! ¡Más bien, mancha! ¡Con el toroquito! ¡Un poco de las carolinas! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!